La Pensión Ibai goza de una ubicación excelente en el centro histórico de San Sebastián y dispone de habitaciones sencillas con conexión wifi gratuita. La famosa Bahía de la Concha está a solo 10 minutos a pie. Las habitaciones de la Pensión Ibai son luminosas y están decoradas en tonos claros. Todas disponen de televisión de pantalla plana vía satélite y baño compartido. Los huéspedes podrán visitar los restaurantes, cafeterías y cidererías tradicionales del centro histórico. La Playa de la Surriola, famosa entre los surgistas, está a solo 10 minutos a pie. La estación de tren de San Sebastián se encuentra a algo más de un kilómetro de Ibai, mientras que la parada de autobús más cercana está a 160 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.